Pero, sería una pena, sería una pena tener aquí la Film Symphony y que no tocaran otro tema, lo que pasa es que noto a lo mejor un poquito cansado a Constantino. Constantino, te tengo que dar la enhorabuena, estoy seguro que vais a llenar las ventas y todo lo que queráis. Es que es tan perfecto como suenan, ¿no? Que parece mentira. O sea, que tú sin embargo si alguno, si por ejemplo alguno de ellos lo hace mal, aunque sea un violín ahí detrás, ¿tú lo notas? Se nota, pero lo hacemos bien. Si les miras claro. ¿Puedo contar un dato? Sí, yo sé que Nerea es muy fan de Juego de Tronos, ahí lo dejo. Perdona, podría, a ver voy a decirte una cosa, esto es difícil, ¿tú querrías dirigir la Sinfónica? ¿Quieres tocar el corazón ahora mismo cuando va? Juego de Tronos, ¿la podrías ayudar un poco y que dirija Nerea? La tenemos en repertorio, o sea que fantástico. ¿También sabes hacer eso? Sí, 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 de toda la vida dirijo. Atención, toma la batuta. Sí, sí, en serio. Por favor. Nada, déjeme ahí, arriba. Bueno, perdonadme, con todo el respeto del mundo. Arriba un poquito, arriba, arriba. Nada. modelos. Ah, perfecto. Gracias. Otra vez. Bueno, nada. Vale. Gracias. 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 Gracias por seguir haciendo música en directo y por apostar por esto. Es maravilloso. Todos decíamos lo mismo. El vello de punta, el vello de punta. Lo pueden ver en las ventas este viernes. A las nueve de la noche. No nos lo perderemos. Estupendo. Nerea, ¿qué tal la experiencia? No tengo palabras. Muy bien, cariño. Impresionante. Estupendo 26 de septiembre. Estupendo 26 de septiembre. No perdéis. Es maravilloso. Un peliculón. La isla mínima es lo que es. Un ojo de trono. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias.